y saludos de seguro si también de este vídeo es porque te compraste es una roca light la viene de las consolas de playstation de xbox y no sabes cómo empezar obviamente quieres saber lo básico pues mira yo te voy a explicar aquí rápido lo básico que tienes que entender esto que está aquí cuando tú prendes la consola estoy asumiendo que ya hiciste es la configuración de windows como cualquier laptop y eso pues aquí esto se llama al mori crey esto es una aplicación tiene tres secciones verdad biblioteca de juegos configuración y contenido nosotros corremos con estos dos botones de acá arriba con este y con este con este le damos para acá y con este para acá la aquí te van a salir todos los juegos que tú hayas descargado tú vas a decir para entonces donde descargo los juegos pues mira este cuando tú compras las consolas está está este roca light pues te va a venir con tres meses de xbox game pass verdad que es este que está aquí pero aquí tú tienes varias tiendas diferentes le voy a dar con este botón aquí al lado para ir hasta aquí donde dice contenido vas a ver que aquí te dice plataformas de juegos aquí tienen la xbox ve que aquí te dice instaladas xbox este aquí te sale la ea a la aplicación de ea que aquí es donde está los battlefield este estos diferentes juegos aquí la sting que es una de las más importantes yo creo que es la más importante este en el mundo de pc de juego es este pero también está ubisoft que ubisoft esta es la tienda de ubisoft donde están los assassin creed los file cry y esos diferentes juegos y yo gala y que también este muchas veces hay que echarle una ojadita esta porque tiene unos precios bastante interesante pero si tú compraste la consola hace poco pues te tuvo que haber venido con esos tres meses pues así que yo tú te recomiendo empezar a buscar juegos en la xbox este es la tienda de xbox que está que está aquí ahora este cuando tú vayas a ver esto esto tiene diferentes secciones de la configuración y contenido cuando tú tengas esta consola tienes que actualizarla hay que actualizarla en tres diferentes sitios bueno dirían cuatro pero vamos a empezar con los primeros tres la primera es esta vela estás aquí en el mori crey le diste al botón hasta donde dice contenido y vas aire donde dice centro de actualizaciones esto es bien importante porque tienes que tener la consola bien actualizada entonces le vas a dar aquí donde dice buscar actualizaciones si te salen actualizaciones pues te va a salir aquí vela que actualice o le das actualizar todo y esas cosas pero como a mí este yo la tengo actualizada pues éste no me va a ser la hora ahora vamos a salirnos aquí con este botoncito es que tú activas o desactiva al mori crey amor que siempre está aprendido cuando tú prendas la consola pero pues para salirte de al mori crey por edita aquí vela vamos a salirnos y vamos a ir a buscarle las aplicaciones es que tiene ya windows vamos a una que te dice mayasus está bien importante en esta parte de aquí blanco te va a salir si hay una actualización aquí te lo va a decir este también puedes buscar manualmente vas aquí y le da donde dice comprobar y aquí pues te va aquí que vienen las actualizaciones de la bayos estas que son bien importantes si tú empiezas a actualizar alguna actualización que te haya salido aquí y no te permite eso porque tú tienes que tener el cargador preferiblemente el cargador de fábrica para este poder actualizarla porque ellas a batería pues no la vas a poder actualizar así que sólo tienes que tener bien presente en la otra actualización es ir a la actualización de windows que es bien importante también vas a ir aquí donde windows update y entonces le vas a dar buscar actualizaciones ya te enseñado tres sitios donde tienes que actualizarlo esto yo lo hago todos los días que aprendo la consola y un extra pues también puedes ir aquí a la microsoft store y actualizar cualquier aplicación que tengas aquí sabe por qué porque se te van a juntar todas las actualizaciones y después va a ser un problema cuando quieras jugar y le das aquí donde dice buscar actualizaciones y actualizar viste esto yo lo hago automáticamente cada vez que prendo la consola ahora vamos a ver porque esto armory crey tiene dos botones vela este que está en esta esquina que es para después llevarla aquí y este que está aquí que te abre el centro de comandos aquí te van a salir unos widgets a lo mejor no te salgan igual que yo porque tú los puedes personalizar antes de empezar a explicarte te voy a enseñar donde tú los personalizas tú vas aquí donde dice configuración con este botoncito que te dije y vas aquí mira los aquí ves si no quieres este primero pues lo borra y sigue buscando aquí los widgets que te hagan este pues que te hagan falta pero vamos a ver aquí este que está aquí primero que te dice modo operativo es uno de los más importantes que tienes que saber cómo interactuar con él porque te da diferentes opciones de cuánto power va a tener la consola para poder mover los juegos la primera opción que te da es silencio silencio es este a 10 watts lo mínimo que tira a la consola esto no quiere decir que son solamente 10 watts que está gastando esto quiere decir que estaban dándoles 10 watts al procesador y el procesador gráfico así que silencio todo esto yo lo utilizo solamente para cuando voy a ver netflix o a ver bien este youtube o algo así o varios huequitos o emuladores que no consuman mucho pero casi siempre cuando usted la batería lo que te va a salir es el modo rendimiento que es el modo rendimiento de 15 watts este es capaz de mover pues la gran mayoría de los juegos no a su máxima potencia pero si los mueve y pues es el más recomendado para cuando uno está a batería entonces está el modo turbo aquí tú vas a ver que me dice 25 watts porque yo estoy a batería pero si estuviera conectado al enchufla que trajo de fábrica pues aquí diría 30 watts y me da una opción más que me dice manual este manual es el que yo te recomiendo que utilices pero a ti no te va a salir a lo mejor porque si nunca ha bregado con esto pues no te va a salir ese manual como nosotros lo hacemos pues vamos al mori crey y le damos aquí en el área de configuración vamos donde dice modo operativo verdad vamos a ir aquí a modo operativo y aquí te van a salir las diferentes opciones el que te dije de 10 watts que es el silencio el de rendimiento que es de 15 watts el modo turbo y ahora estamos en el modo manual tiene que estar pendiente que estos son dos configuraciones diferentes si lo tiene esa batería pues te va a salir un modo manual de hasta 25 de hasta 25 watts pero si lo tienes conectado ahora mismo a la al enchufla que trajo de fábrica pues te va a salir hasta 30 watts pero vamos a hacerlo así a batería ahora mismo lo hacemos así como estamos a batería ahora mismo si tienes un power bank o algo así pues si tienes un power bank que activa el modo turbo pues te va a ser aquí a 30 watts por aquí esto que está aquí lo que te va a decir es cuánto tú quieres que él esté esté consumiendo hasta 25 watts de este todo el tiempo este que está aquí es dos minutos él puede llegar hasta 30 watts dos minutos y este que está aquí él puede llegar este varios segundos solamente hasta 35 watts recuerda que si lo tuvieras conectado con el enchufla que trajo de fábrica pues aquí lo más probable te va a salir 40 y pico y aquí te va a ser y 50 y pico pero lo más importante de esto aquí es que podemos bregar con la curva de los abanicos me entiendes que esta consola sabemos que atraerá varias personas le ha dado problemas la tarjeta sd a mí no me ha dado problemas y yo la tengo desde el día uno pero este esto es normal en las pc que hay que estar pendiente de la temperatura y esas cosas pues aquí tú lo puedes poner yo lo tengo que si lo tengo en modo turbo de 30 watts pues desde aquí para adelante desde el 80% está en 100% desde 80 grados está en 100% los dos abanicos este es el abanico 1 y este es el abanico 2 entiendo aquí tú lo puedes poner las curvas puedes buscar en youtube que te van a salir diferentes sugerencias de cómo bregar con las curvas pero eso es una de las cosas que tienes que bregar ahora aquí te va a decir ajustes de gpu pero aquí ajustes de gpu esto es cuánto tu memoria tú le estás asignando a la tarjeta integrada que tiene a la radeon 780 cuántos gigabyte tú le vas a asignar de memoria ram para que ella este guarde solamente para vídeo el de fábrica viene con 4 gigabyte pero si tú activas aquí vas a ver que le puedes poner hasta 8 gigabyte la gran mayoría de la gente piensa que 6 gigabyte es el punto intermedio yo lo tengo en 4 gigabyte y tengo los juegos más exigentes red de redemption cyberpunk y pues me ha funcionado bastante bien pero si puedes jugar con eso darle un gigabyte o dos más pues para que sea un poquito más cómodo y pueda subir los ajustes a mayores calidades ahora aquí te va a salir para conectar la conexión bluetooth o wifi y aquí esta parte que está aquí esto para configurar y calibrar los controles este ahora mismo en la próxima está dando dos opciones calibrar los como para juego o calibrar los en modo escritorio así que así está tocada botón de esto tiene una función este para hacer clic está como si estuviera haciendo clic derecho o clic izquierdo mira déjame explicarte vamos aquí otra vez y abrimos el centro de comando y aquí ya yo te expliqué lo que era el modo operativo de la pero el modo de control ahora mismo tenga automático si tú ves un juego que tú le estás dando los botones no te responde pero lo que tiene que entrar aquí y ponerlo en panel de mando aquí lo está poniendo como si fuera un control verdad porque él te da panel de mando o escritorio escritorio es para que él piense que está utilizando un teclado y un mouse verdad este esto es bueno para cuando estás utilizando alguna aplicación del sistema pero cuando estás usando juego o lo dejan automático y si no funciona así pues lo pones en panel de control verdad y pues este para finalizar la tarea y este que está aquí es bien interesante y bien importante este monitor en tiempo real yo siempre lo tengo prendido aquí en la esquina porque aquí te va a decir cuánto está la batería cuánto está consumiendo el apu que es el procesador y el proceso del gráfico y lo más importante la temperatura si tú ves que tú estás jugando y la temperatura está en 90 90 y pico todo el tiempo pues ya tú sabes que tienes que hacer algunos ajustes como pues bajarle un poquito el power o subirle la curva de los abanicos pero eso para eso es este widget para tú saber la temperatura y cuánto tiene de batería y este que está aquí que es uno de nuestros aliados favoritos con esta consola y lo más importante porque esto lo que dice aquí es amd rsr que quiere decir esto amd super radio super resolución verdad que esto lo que hace es que al tú bajarle la resolución a un juego pues en la interpola a 1080p que es lo que tira esta pantalla entonces pues te da más fotogramas por segundo así que esto que dice rsr es bien importante pero hay juegos para ponerte un ejemplo hay juegos como fall cry que yo lo tengo que ya lo tiene incluido sé que cuando ya lo tiene incluido pues tú usas el que tiene en el juego cyberpunk también por aquí lo vas a ver que se llama fsr que quiere decir fidelity super resolución éste lo tiene éste lo tiene prender predation lo tiene este grand theft auto no lo tiene ni forma así que esas cosas si tú vas a la configuración de la de los gráficos en el juego y no lo tiene pues entonces abres aquí y lo activas le bajan la resolución te sales del juego y vuelves y entras otra vez y ahí te va a salir un cuadrito aquí que te va a decir si se activó la resolución así que eso es bien importante y este que está aquí que dice amd r y s pues también hace más o menos la misma función detalle personas que le gusta más utilizar este pero yo utilizo el rsr si el juego no tiene ya incluido esa función así que eso eso lo tiene que tener este bien presente y pues sabemos de que aquí nosotros podemos configurar también este como estos son para diferentes modos que tú quieres que se vea viste yo lo tengo de vivido lo puedes dejar default vamos a poner de aquí de fábrica este estos son para diferentes escenarios y luego este first person shooter así aquí esto esto es para tu personalizar tu consola igual que aquí la iluminación iluminación aquí tú le puedes poner que tú quieres como tú quieres que esto se mueva estos dos arcos verdad vamos a poner que lo quiero estático pues ve se quedó de un solo color si lo quiero que haga ciclos de colores mira lo que hace de fábrica viene así en arcoíris y este que dice ahora sin es si tú tienes algunas otras luces rgb que son este pues el teclado o algo así el mouse que tengan esas luces y ese sistema de aura pues entonces pues puedes sincronizarlo para eso es esta función y pues aquí xy móvil esto quiere decir que es para una tarjeta gráfica una tarjeta de vídeo que se que vende este asus que se conecta aquí y entonces puedes darle pues para conectarlo al televisor y darle más power con una tarjeta gráfica dedicada esos son los ajustes que deben de conocer siempre actualizarlo como te dije este ya tú sabes que si tú ahora mismo te metes en un juego y se pone en la pantalla esto te va a pasar a cada rato la pantalla se pone en modo ventana pues tú te vas a la configuración gráfica y entonces este lo pones en pantalla completa eso te va a salir este a cada rato ahora hay una aplicación que se llama la aplicación de amd que aquí tú puedes ir juego por juego y entonces baja que donde dice juegos y aquí puedes ir juego por juego a exponerle los gráficos que tú quieras si tú quieres optimizarlo según el juego si quieres que este este juego tenga radio super resolución o quiere que este juego se abre en 720p pues esas cosas las puedes hacer desde esta aplicación así que eso eso es bien interesante y pues éste ya tú sabes bregar con la amiga estos dos botones que tienen la parte de atrás este tú los puedes personalizar porque hay muchas personas que dicen a mí estos dos botones que están acá no tiene ninguna función pues mira la función se la función no tiene ninguna función de fábrica porque la función se la tienes que poner tú mira ahora mismo si yo estoy jugando este juego de fortnite y yo sé que yo tengo que correr con este botón uniendo el clic aquí pues entonces pues yo voy y pongo el cursor encima de forma y vela y le doy la equis y aquí me va a abrir el editor del perfil del juego busco el botón que tengo acá atrás de la que es vamos a ver pero aquí este la y entonces pues aquí le puede le das aquí a la y le asignas el botón que tú quieres sé que estos botones acá atrás son personalizables que tú le puedes asignar la función que tú creas así que espero que esto te haya ayudado esto son las cositas básicas chécate aquí que te voy a dejar par de vídeos aquí al final de cositas que hemos hecho para que vayas aprendiendo a bregar con tu rock al aire